¡Mira! ¡Tómalo! ¡Ay, buena! ¡De la buena! ¡Tómalo, tómalo! ¡Me voy a dar la natia aquí en la arena! ¿Dónde está la pica? ¡Lupi! ¡Pokepoke! ¡Tómalo! ¡Tómalo, Lupita! ¡Ay, vámonos! ¡Qué bueno! ¡Apul! ¡Vamos! ¡Que se acaba la fiesta mayor! ¡Dale ahí otra vuelta! ¡Dale duro ahí! ¡Vaya ciego que llevo ya de marcha atrás, compadre! ¡Vaya como la luz brilla! ¡Vamos, vale! ¡Dale, gordo! ¡Pero vétele, compadre! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora es el par! ¡Ay, la puta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya viene! ¡Se viene, se viene duro! ¡Se viene durísimo! ¡Se viene duro, duro! ¡Apul, vámonos, vámonos! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Se acabó! Adiós mundo cruel Cebollazo